¡Suscríbete al canal! La lenteja va a sustituir a nuestra carne, ya que es rica en fibra y proteína, disminuye el colesterol y protege contra el cáncer de colon. El chile habanero tiene un efecto antiinflamatorio, el tomate tiene propiedades antioxidantes, el ajo tiene propiedades antimicrobianas, el cilantro es un potente antioxidante y diurético, la jamaica aporta propiedades diuréticas y es un anticancerígeno, el betabel tiene propiedades antioxidantes, desintoxicante y controla la anemia, la zanahoria tiene propiedades antioxidantes, es anticancerígeno y un cicatrizante intestinal. Como paso número uno, vamos a cocer solo nuestras lentejas, después vamos a añadir, ya que estén cocidas, el cilantro y la cebolla, a que hiervan. Ya que estén listas, ya que haya hervido, vamos a retirarlas del fuego, a dejar enfriar un poco, vamos a añadir nuestro pan molido y reservamos, es muy importante dejarlas enfriar. El paso último, ya que vayamos a comerlas, es añadir el huevo, para así formar las tortitas que van a hacer y a sustituir nuestra carne. Después vamos a hacer el aderezo, vamos a poner a hervir nuestra jamaica, ya que esté lista la jamaica, vamos a licuarla con el chile habanero, salpimentamos al gusto y vamos a agregar nuestra grenetina, cuando esté caliente, para que se incorpore todo y tenga textura nuestra salsa. Ya que esté lista, licuada, la vamos a reservar en el refri, para que tengan la consistencia deseada de una salsa. Para nuestra guarnición, vamos a ocupar las zanahorias y el betabel. Estas pueden ser crudos o cocidos, ese es a su gusto. Para la decoración, vamos a usar el queso manchego, una pizza de jitomate rebanado, katsu, mayonesa, mostaza, lechuga, todos los aditamentos que ustedes quieran usar y que más les guste. Al final, ya que tengamos nuestra guarnición, nuestra salsa y nuestras tortitas de lentejas, vamos a montar nuestro plato, como lo vemos en la imagen, nuestras verduras. El pan lo vamos a poner con aderezos, yo se los puse a un lado para que ustedes los vean, por si les gusta añadir más o quitarlos. Y la montamos como una hamburguesa normal, la carne, la lechuga, el jitomate, la cebolla, la katsu, la mostaza, la mayonesa y el queso manchego derretido. Lo podemos meter al hornito para que quede calientita a la hora de comer, si les gusta el pan doradito y listo. A disfrutarlo. Protejan la salud de ustedes y de todos los que aman. Gracias.